Atendiendo el pedido de la Asociación Huellitas Chocopanas, institución que trabaja rescatando animalitos abandonados en el Valle Chicama, la agroindustrial Cazagrande donó 25 pariguelas, material que les permitirá mejorar la infraestructura de su albergue y por ende las condiciones de vida de los canes rescatados. Nosotros somos un grupo de más o menos 27 jóvenes y estamos acá unos cuantos, los cuales estamos aquí para agradecer, para recibir todas las donaciones que nos acaba de llegar por parte de la empresa, felices sobre todo por nuestros pequeños que ahora van a tener ya sus casitas. Tenemos un terreno de aproximadamente 109 metros cuadrados donde la mitad está construida y la mitad es su área de recreo y de verdad estamos muy agradecidos con la empresa, que se den un tiempito y colaborar con nosotros, con los animalitos que son los más leales y tal vez tienen más sentimientos, quieren decir muchas cosas pero no tienen voz, agradecidos totalmente con ustedes. Con esas pariguelas vamos a hacer las casitas, vamos a hacer las divisiones y ellos van a tener su espacio para que puedan descansar de manera cómoda. Provisionalmente le hemos estado haciendo con cajitas, pero necesitan algo mejor y ellos necesitan estar en mejores condiciones, en una mejor calidad de vida. Este tipo de acciones de proyección social permiten a la azucarera Casa Grande fortalecer su compromiso responsable ante la comunidad. Todos ellos han sido rescatados de los basurales, de la calle, son cachorros, son cachorros que recién están viniendo a este mundo y necesitan saber que los humanos somos muy buenos y que de ellos pueden tener cariño, amor y sobre todo ellos son los más felices de estas pariguelas, son los más beneficiarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!